Música Hace algún tiempo se reeditó una obra menor de Lev Tolstoy, Haji Murat. Su lectura en nuestros días no puede ser más pertinente, pues su héroe es un checheno protagonista de las guerras de dominación zarista en esa región caucásica. La historia es simple. A fines de 1851, un guerrillero checheno se ve obligado a entregarse a los odiados rusos en busca de refugio y apoyo, pues otro de los jefes chechenos ha secuestrado a su familia, madre, dos esposas, cinco hijos pequeños y sobre todo la luz de sus ojos, su hijo el mayor. La historia de los agravios entre estos dos musulmanes de signo distinto, el rival de Haji es el equivalente de un integrista de la actualidad, se remonta al exterminio de la familia principal de la región, familia en la cual la madre de Murat sirvió como nodriza y donde el propio Haji vivió libre y despreocupado. Los agravios se multiplican en los distintos encontronazos con los soldados del zar, se complican con los diversos pendientes que se acumulan en la lista abigarrada de nacionalidades y temperamentos que integran las fuerzas militares del sacro santo imperio y se resuelve en la trágica cita con el destino que Murat enfrenta, como solo un hombre de su pueblo es capaz de hacerlo. Haji Murat es un libro póstumo que Tolstoy no terminó de revisar, luego de haber pergeñado más de 10 versiones a lo largo de 12 años. En su momento mereció censura por el implacable retrato del zar y algunos de sus ministros. Tolstoy oyó, por boca de su hermano Nicolás, en ese entonces soldado del emperador Nicolás I, de servicio en tierras de Chechenia, la historia del guerrillero. Décadas más tarde, el relato lo llevaría a investigar sobre los hechos. Haji Murat puede leerse, hoy en día, en el segundo tomo de las obras de Tolstoy editadas por Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias!